Don Juan es el nombre de las series y películas de animación que son producidas en China. Una expresión cultural que está agarrando terreno entre los fans de habla hispana gracias al desarrollo de los subtitulados. La reactivación de esta industria viene acompañada de una figura emblemática de la tradición china, el rey mono, el protagonista del clásico literario Viaje al Oeste. Es por eso que hoy proponemos un repaso junto al cantador mono Song Kong desde sus primeras aventuras animadas hasta los éxitos de la actualidad. Es por eso que hoy en día tendremos un appyo de los temas nuevos el que nos vemos. Y se hagan la tradición china, el rey mono, el rey mono en la tradición china, el rey mono, y la introducción china, el rey mono, entre el rey mono. Gracias por ver el video. La animación china se proyecta al futuro y a occidente, sin olvidar las raíces de su gran pasado. Millones de niños y niñas de habla hispana jugando con las aventuras del rey mono valen más que mil palabras.